Amigos, me dejaron dar cuenta que mi mamá lavó sus chancas, no sé qué, pero lo puso en el sol. Esta chanca ya toda fiera, parece que es la India María. No quiero pensar que no tiene ni chancas, tiene chanques, nomás que los cuida, que porque está cómoda o que porque está fresca, no sé. Pero aquí lo dejó en el sol. Vamos a acelerarlo. Vamos a ponerle un poco de tierra, a ver qué dice. A ver qué dice, amigo, cuando diga. Ella está al supermercado. Vamos a aprovechar. Aquí está, ahí va. Aquí ya sube. Vamos a ponerle otro poco. Y no vamos a esperar a que venga. Y que no mire. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí otra vez. Sí, amigo, amigo. Ahorita queda dos chancas. No fuiste. No fuiste. Mami, mami, anda a ver tu chancla. Mami, anda a ver tu chancla. Mami. Mami, anda a ver tu chancla. No está bien, hombre. Mami, anda a ver tu chancla. A ver, ¿por qué no tienes tu chancla ahorita? Esas, esas. Si ya no sirven, pues lo hubieras tirado. ¿Quién dice que no? No tienes como cuatro o cinco pares, aparte de esa. Es para andar aquí. ¿Y por qué no lo pones, pues? Ay, anda a ver tu chancla. Mami, anda a ver tu chancla. Mami, anda a ver tu chancla. Mami, anda a ver tu chancla. Ahí está. Ahí, los lamas. Ah, na. ¿Por qué no? Ya no sirve, no voy a tirarme ahora de la basura. Sirve. Ya no sirve. ¿Y por qué no me otra fue? ¿Ah? ¿Y por qué no me otra? ¿Por qué no me la paga? Estas son las que ya no sirven, ya. Ya, si tenés como cinco pares. Los dos de salir. Sí, pero ya no, esta ya, ya. ¿Ahí está ya? ¿No lo vas a dar acá a tu chancla? Lo vas a dar acá, pero te voy a pegar con esta. Ay, espere, ay, espere. Ay, espere, ay, espere, papi. Ay, tú no vas a dar acá a tu chancla. ¿Cómo no vas a dar acá? Ah, hay que lavar su chancla de doña Noli. Ya ni modo. Ay, espere, 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 ay